¡Hola! Vamos a volver a hacer lo que hemos hecho un par de veces con anterioridad. Ha salido el pack oficial de diseño de niveles de la comunidad de la primera mitad del 2021 OLDC, Official Level Design Contest 2021 Ronda 1, que pone ahí abajo a la izquierda. Y una cosa que no se me olvide hacer, porque antes se me ha olvidado, es activar los modelos tridimensionales. Creo que normalmente hemos jugado sin los modelos tridimensionales, pero me he bajado esta vez los modelos que están definitivamente en alguna parte. Modelos, ON. Vamos a poner los modelos tridimensionales porque son así estilo como Sega Saturn y son interesantes. Empecemos. Este pack de niveles tiene algunas cosas que ya he visto que son bastante, bastante chulas. No sé si tengo los controles simplificados. Había un mod que me tenía que haber visto si me podía bajar para poder hacer el spin. O sea, cuando haces el impulso aéreo con Sonic, que se puede hacer en la dirección que mira Sonic, no es la dirección que mira la cámara, pero bueno, da igual. Aquí está el pack de niveles y... no sé cómo funciona la mitad de las cosas. La única cosa que me he spoileado es una parte de un nivel y esto de aquí. Esto mola bastante. Y esto que lo metan en futuros niveles podría estar muy chulo. Un monitor para poder cambiar de personaje en un solo jugador, que es una cosa que normalmente no puedes hacer. Y de hecho, los mods que me he bajado también están incluidos, lo cual es bueno. Creo que todos estos mods tienen modelo tridimensional, pero puede que no todos. A ti te al final te bajé. Creía que no te había bajado. A Ray sí que te bajé. Maravilloso. Así que podemos elegir muchos personajes. Entre Sonic, Tails... Oh no, el microondas está tan bien. Pero no tiene modelo tridimensional. ¿Por qué tengo dos? Un Sonic que no aparece la miniatura de vez en cuando. Es un pequeño bug. Bueno, no se ha visto. Voy a comp... Estoy en primera persona. Y no sé cómo he entrado en primera persona. ¿Te pone en primera persona el barril este? Esto es un bug. Esto no debería ser. Ah... ¿Sabéis qué? Puedo asignar un botón en opciones para cambiar la cámara de primera a tercera persona. Que es una cosa que tampoco viene muy mal, porque en algunos modos multijugador tener la cámara en primera persona con algunas zonas puede ser beneficioso. Pero esto no debería cambiar la cámara de primera persona porque... porque sí. ¿Algún personaje de los que eliges puede que tenga alguna función en primera persona y por eso me ha cambiado? Creo que es esto. No, esto es centrar la cámara. ¡Aaah! Mal comienzo, pero bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mouse look. Tampoco. Me he vuelto tonto de lava. ¿Dónde está? Aquí. Perdón, ya está. Eh... sí, no sé leer. Eh... que digo, no he visto los niveles, solamente he visto los de poder cambiar de personajes, que mola un montón. Y he descargado un montón de personajes, los cuales todos deberían tener diseño en tres dimensiones. Así que... Si queréis decir algún personaje para algún futuro nivel... No sé qué es eso. ¡Aaah! Creo que estos son los mapas multijugador del modo batalla y todo eso. Que no tengo descargados porque solamente iba a haber los mapas de un solo jugador. Vale, vayamos a las burbujitas que son los niveles. ¿Tarda tanto en entrar al nivel? ¡Ah! Supuestamente saltar te debería hacer entrar al nivel. ¡Ok! ¿Sabéis qué puede ser? Puede ser un conflicto entre dos mods que he puesto. Estoy casi seguro de que he puesto el mod del Cross Momentum y a lo mejor puede ser un conflicto de mods. No tendría que haber instalado mods que no eran. ¡Darme un segundo! Ahora, definitivamente, todo va a funcionar. Estoy seguro de ello. Posiblemente. Comprobemos. No me cambia la cámara. Eso es buena señal. ¡Y me deja entrar a los niveles! Como yo decía, todo va guay. Hay un mod que he cargado que te deja hacer ciertas cosas que no tenía que haber cargado, me temo. ¡Ok! Interesante nivel para empezar. Claro que los enemigos no tienen modelo tridimensional porque, claro, son de mod. Así que ahora mismo choca un poco el diseño de Sonic en 3D. Consigue 500 monedas. Vale, no es lo que esperaba para el primer nivel. Pero... Si me pegan no pierdo las monedas. Como todos los Sonic del universo. Es prácticamente una fase bonus. ¡Qué bien coger! Vale, pero no es lo que esperaba. Las monedas pequeñas valen 1, las doradas valen 5 y las grandes 10. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo consigo esquivar las monedas? Todas las veces. A lo mejor este, como ya digo, no es... Para empezar... Lo más interesante... ¡Eso no vale! El bicho parece una moneda. Se vuelven anillos de nuevo cuando me pegan. Esto hubiera ayudado. ¡Eh! ¿Le han puesto modelo tridimensional? A los... Escudos. De hecho, este escudo es un escudo de fuego. Lo cual no es uno de los escudos estándar. Curioso. Pues nada, creo que ya no voy a poder conseguir 500 al haberme pegado. ¿Verdad? ¿Solvo que las monedas respawneen de alguna forma? ¿Qué podría ser? Debería matar a todos los enemigos. Pero sí, la moneda respawnean. Vaya por Dios, esto no es lo que esperaba. Como primer nivel, la verdad es que... No ha sido la decisión correcta. Pues mira que es el que está justo enfrente, nada más empezar. Pero ya nos hemos comprometido. ¡Dios! ¿Cómo detisto a esos bichos? ¡Ah! La lámpara escasa. Son prácticamente invisibles. Me pregunto si respawnearán ellos también. No he visto ninguna moneda grande de 10 y según lo digo, ahí hay una. Siempre puedo volver al lobby y poner otro nivel porque me parece que tampoco hay mucho más que ver aquí. Lo que definitivamente no hay que ver son los enemigos que son casi invisibles. Son grises. Las monedas grises también se camuflan detrás de ellas. Más vale que cuando consiga 500 de estos la recompensa sea buena. Uno de estos moñigotes tenía el cuerpo arcoiris, ¿verdad? O lo estoy soñando. No puedo matarle. No, pero uno tenía la bufanda esa que llevan o algo así. Tenía de color arcoiris, seguro. Uno de ellos. Posiblemente. Ante la duda voy a ir rodando todos los sitios, me parece. Porque vamos. No consigo distinguir a los bichos. Este mapa honestamente es un poco rollete. O sea. Visualmente está bien, pero... Estéticamente, pero vamos. La mecánica esta... No es gran cosa, por favor. Como me pegue alguien, me pego un tiro. Es básicamente a todos los efectos una fase bonus. Pero sin límite de tiempo. Y con enemigos que te puedan fastidiar. Ok. ¿Queréis ver algún personaje? Distinto. Cambiemos en el... El monitor este del Donkey con 64 en el barril. Tenemos a Sonic, Knuckles, Amy, Fang, Metal Sonic, Bean, Blaze. Los gráficos estos, pero los modelos entre dimensiones deberían ser todos más o menos consistentes. La verdad es que algunos personajes de estos no estaban del todo bien dibujados. Coño, espío. Tails Doll, por supuesto. Y Metal Knuckles. Ruse. Shadow, que está recién salido nuevo. Tangle, que es de los cómics. Yo sí, porque tenía modelo tridimensional, ¿por qué no? Eggman con un jackpack, evidentemente. Y Eggrobo. Y este creo que no tiene modelo tridimensional. Creo que no me lo quería haber bajado, pero al final sí me lo bajé. Rai y Mighty también tiene que estar por ahí. Silver, efectivamente. Mighty, como ya he dicho, y Pecho Lobo. El mapa se nos va a ganar la competición como mapa de fase extra... Bueno, pero no era gran cosa, la verdad. Rápido, han dicho por ahí Pecho Lobo. No he manejado nunca el Pecho Lobo, literalmente la primera vez que me lo bajo es ahora. Pecho Lobo. Oh, Dios, tiene a como se llame. Ah, perdón. Vamos. Chip. Aunque está pegado a mi espalda en lugar de flotando a mi lado, pero vale. Oh, bien, perfecto. Podemos correr haciendo guau, 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 guau. Y tiene un doble salto extraño. No sé cómo se maneja. Podemos girar. Maravilloso. Este nivel. Mercury Mine. No veo por qué no. La interfaz de elegir niveles la han cambiado y es nueva y mola. Ok. Vamos. Guau, 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 guau. Eh, ¿qué es eso? ¿Ah? ¡No jodas! Que hace lo del brazo extensible. Aunque hace el pick ese de fijar objetivo que te saca absolutamente del juego, pero vale. ¡Qué interesante! Ok. Fallo mío, fallo mío. No puedes escalar paredes, ¿a qué no? Esto no te mata de una... ¡Me está quitando anillos el agua esta cada vez que entro! Interesante pero fastidioso. ¡Corre! No hay ninguna forma de coger velocidad porque claro, no puedo hacer spin dash con el perro... Con el perrete. Y no sé si todos los niveles estarán pensados para todos los personajes. Estos personajes son mods. O sea que... Espero que tenga forma de avanzar con el perrete. ¡Adelante! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por ahora no hay enemigos. Hay torretas por ahí. Ah, mira, enemigos. ¡Ja! Puedo hacerles eso también a ellos. ¡Guay! ¡Corre! Una cosa que ha cambiado este mapa con respecto a otros mapas... A otra competición de niveles... Que yo sepa... Eh... Hay siete emblemas repartidos por... O por lo menos siete, seguramente haya más... Repartidos por el pack de niveles... Tengo que ir por abajo. No me he quedado otra, me temo. Hay siete... Siete emblemas que actúan como las esmeraldas. Cuando consigues... En lugar de poner fases bonus... Genéricas... Cuando consigues el emblema te dan la esmeralda automáticamente y ya está. Así que intentaré buscar los emblemas. ¿Puedo usar lo del estirar el brazo cuando yo quiera, macho? Porque estaría muy cheto. Sin tener que fijar objetivo. Algo me dice que ha habido un desvío de camino si es por aquí arriba. Puede. No estoy del todo seguro, ¿eh? No tendría mucho sentido, ¿no? Porque no estaría siguiendo retos. Voy a... Creo que... Creo que no era... Vamos a seguir el... El sentido que parece que tiene el mapa. Tiene más sentido que sea por aquí. Espero no equivocarme. Si veis algún emblema así o algo extraño, como por ejemplo eso de arriba... Decírmelo que seguramente cuando lo vea sea demasiado tarde. Pero no. Los emblemas son amarillos también. Se pueden confundir con anillos, o sea que... ¡Oh! No se puede pasar por ahí. Era una pared invisible. Me han engañado. Mis anillos... Mis anillos... ¿Me puedo ahogar también aquí en este agua extraña? Oye, oye. Tienes que poner... Sí, te puedes ahogar. Tienes que poner alguna forma de salir o si no lo hemos liado. Rompe. Ah. Voy a morir. Uf. Oh, gracias a Dios. Este personaje tiene un problema. Que no puede... Romper las cajas ni matar a los enemigos simplemente con... Con saltar encima. Tienes que atacar. Vale, sí, ya. Tranquilidad. Las planos inclinados son demasiado para mí. No me puedo creer que no te haya matado. Aunque mejoras. Es algo del puñetero agua. Guau, 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 guau. Salta muy poquito. Eso va a complicar las cosas. Oh, oh. Oh, buh, gracias a Dios. Pon más enemigos, por favor, así avanzo más rápido. Ok, no todo es tan fácil. Eh, coge eso, gracias. Hmm. El agua ese me empuja hacia abajo. Bueno, pues vamos al agua. Si me encanta el agua, me voy a quedar sin anillos. Si me quedo sin anillos, muero, seguro. Baja demasiado rápido. Voy a morir. No, solamente soy pobre. Pues se agradece por... En cierto modo. Pero soy hiper pobre. La decoración del mapa está bien, pero... La mecánica del agua roba anillos no es que me encante. Todas las veces que me he encontrado un poste de estos, de Checkpoint, había otro camino por el que venir. Que no he encontrado. Seguro que puede que hubiera secretos, pero ya me da igual. Joder, tío, el agua no. El agua otra vez, no. Que este personaje no salta una mierda. De hecho, no sé si puedo llegar a esa plataforma yo por mi cuenta. Vale, sí que puedo. He mentido. ¡Ajá! Mira, por lo menos tiene una ventaja el lobo. Podemos acceder... Au. Podemos acceder al... Podemos romper las zonas de pinchos que están reservadas para... Amy, normalmente. Puñetelo agua. Ya que Amy lo puede romper con el martillo, pero hay algunos personajes que también... Bueno, Metal Sonic también puede, miento. Vamos a pasar de los enemigos. No han traído nada más que problemas. Tampoco hace falta matarlos. Esto tiene que ser un camino para Knuckles o algo así. Pero bueno, seguramente sea el final del camino. El perro por ahora no ha podido interactuar con mucho. Si me pones una fila de enemigos, macho, lo agradecería. Podríamos hacer parkour por los sitios. Rollo Spiderman. Lo cual molaría bastante. Lobo, la verdad. Más lento... Más lento que nada. No me gusta mucho el lobo. Pero elijamos a otra cosa. Otro nivel, que tampoco he jugado nunca, con otro personaje. Rápido. Pero el nivel de agua es igual a malo. Es mucha ansiedad. Escogiste el peor personaje para este mapa. Ya, yo no lo he elegido. Me han dicho que el pecho lobo y cojo el pecho lobo. Aunque no sé si habrá muchos mapas en los que sea muy bueno el lobo, la verdad. Es muy lento. Decir a alguien rápido. El personaje del cómic, Tangle. Creo que tiene modelo 3D. Pero si te digo la verdad, no estoy tan seguro. Sí tiene, guay. Cojonudo. No he jugado con este personaje. Lo han sacado hace bastante poco, bastante recientemente. Pero... Este sí que puede hacer Spiderman tal cual. Así que tenía ganas de probarlo. Spiderman... Spiderman... Con la cola de Lemur. Así que... Este nivel, por ejemplo. Partícula. También puede hacer otra cosa. Sí. Creo que había alguna forma así de... De que se quede la cola pegada al suelo. También puedes coger a otros personajes en multijugador. Para coger impulso y hacer así. Porque por sí misma no puede hacer la rueda. ¿Ves? Por aquí no puedo entrar por mi cuenta. Pero sí... Si pego la cola al suelo... Y hago así. Lo cual es interesante. Oh, oh. No pasa nada. Tenemos la tecnología. Excepto que hay algunas paredes a las que no puedes quedarte pegado. ¿Por qué todo el mundo ha decidido poner a estos enemigos? Eh... Au. A veces me quedo clavado en el suelo en lugar de atacar. No sé cómo... Esto es un camino para Knuckles. Pero no puedo engancharme. Hay algunas paredes a las que no te puedes enganchar. Pensaba que eran las zonas en las que Knuckles no puede escalar. Porque hay paredes que... En el editor de mapas puedes poner paredes que no puedas engancharte a ellas con Knuckles. Y parece que esto es el mismo caso. Pues nada. Tendremos que jugar normal como la gente que juega normal. Y definitivamente salta cuando le da al botón de saltar. Ah, estos planos inclinados les han puesto demasiada gravedad. Engánchate algo. ¡Yuhu! No es esto como hay que hacerlo, pero... Es una forma de llegar. Pero... ¿Aquí qué hay? ¿Para qué he venido yo aquí arriba? Ah, plataformeo, es cierto. Es un juego de plataformas. ¡Eh! ¡Rompe eso! ¡Ey! ¡Odio! ¡Oh! Muchas de estas plataformas... Los planos inclinados tienen el problema que yo creo que tienen una gravedad demasiado exagerada. ¡Oh! Zona bidimensional ya, pero... Rodar... Rodar normal no sé. Así que vayamos por el otro camino. Que me lleve la corriente. Mierda. Engánchate al suelo. ¡Ah! Mierda. ¿Cómo lo hago? Este mapa también va a ser complicado. Necesito que te enganches aquí, pero... ¡Ah! No es suficiente. ¡Quiero rodar! ¡Ah! No puedo. Si me dejo caer, muero. Fantástico. Vamos a tener un problema con este nivel. ¿No hay otro camino para ir? ¿Donde pueda tranquilamente hacer Spiderman? ¡Oh! Ok. Pero creo que he cogido el nivel donde no me puedo enganchar a casi ninguna de las paredes. Lo cual ha sido un fallo gordo. ¿Toda esta zona no vine? Ah, bueno, sí. Podría haber venido antes, pero decidí irme por ahí abajo. Lo cual es un error. No debo entrar en zonas en las que haya que... En las que haya que rodar, porque cuentan con que puedo rodar. Y este personaje técnicamente no puede. Claro que tampoco puede ir por las zonas de Amy. Sí que puede. Sí que puede. Claro que... Como han pensado que esto es para Amy... Amy cuando pega un martillazo a los... A los saltadores llega más alto. Eso es una cosa que nosotros no podemos hacer. ¿Y sabes qué? Ah, no. Pensaba que había perdido la capacidad de utilizar la cola. Dime que puedo llegar con la cola. Tengo que tener que hablar con la zona donde se puede enganchar uno. Gracias a Dios, techo. Inténtalo. Sé que puedes. Porque si no, no hay ninguna zona para mí con este personaje. Como ya digo, algunos tienen habilidades que no estaban muy pensados para el pack. No todos los mapas están pensados para todo el mundo. Y puede haber algún problema. Y justo estoy acertando todas. Vale. Podemos avanzar. ¿Por qué no puedo engancharme a estas paredes? Busquemos caminos alternativos, pero no sé yo cuántas esperanzas vamos a tener. Voy a tener que cambiar de personaje, me temo. Me parece que la hemos fastidiado. Voy a entrar en otro nivel. ¿Puedo salir sin tener que salir del...? No importa, no pasa nada. No se guarda el progreso. O sea, sí, pero no. El personaje... Es que este personaje salta poco, pero claro, puede hacer Spiderman por la vida, lo cual está cheto. Vamos a probar otro mapa, darle una oportunidad a los personajes. A este no he entrado, yo creo. Follow Heal, acto 1. Uh, distinto. No, OpenGL no he soportado. Y tengo que poner OpenGL si quiero mostrar los objetos tridimensionales. Pero fijaros qué super lag. Este mapa da un huevo de lag. Voy a desactivarlo momentáneamente. El personaje va a tener 2D ahora, pero ¿por qué sigo con el lag? Porque... ¿Por qué todos los niveles me dan algún problema? Vamos... Al mapa. Y vamos a jugar al mapa. Y no va a dar problemas esta vez. Aún así, va un poco lagueado esto. No entiendo por qué. Dios, va bastante lagueado esto. Seguro que es porque tengo que reiniciar el juego si de verdad quiero dejar de cargar con OpenGL. Va, va fatal. Va hiper mal. Así que luego voy a poner OpenGL, ¿por qué no? De hecho, va mejor en OpenGL. Supone que no está soportado este mapa con OpenGL, pero bueno. ¿Por qué me he metido en la zona de agua? Ah, ¿quién me manda? Un momento. Podemos hacer múltiples saltos dentro de este agua. Este agua es especial. ¿Esto lleva a alguna parte? Hola. Tampoco me estoy ahogando, eh. Mira. Esto no es agua. Es gelatina rara. ¡Wiii! Lo que ahora vete tú y baja para abajo, ¿sabes? Y el agua te va empujando para adelante también. No tenía que haberme puesto a hiper saltar, pero no sé por qué no han puesto un techo. Porque no me estoy ahogando. No tenía que haber hecho esto. Síguete la cola, Tangle. El personaje este de Tangle está diseñado por Tyson Hesse, el dibujante de los cómics y el dibujante de... Bueno, uno de los dibujantes de los cómics. Y... Y el que creó la intro de Sonic Mania y todos los Sonic Mania... Los Sonic Mania Adventures de YouTube y todas las animaciones de YouTube de Sonic. El personaje es diseñado por él. Para la nueva... Vale. Nueva serie de cómics. Vale. Esto es muy bizarro. ¡Ah, porras! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Demasiados láser coge anillos, por favor. No sé a dónde tengo que ir. Pero continúa... Tenía que haberme quedado por encima de... Esta es la entrada. Por aquí entre. Nada tiene sentido. Te tenía que morir. Era evidente. Con todo lo que había por ahí. El agua es mala. Vamos a no entrar al agua nunca más. No, ignora eso. Sí que hay bajonacos de frames. Au. ¿Pero qué le vamos a hacer? Este mapa no se supone que está soportado. El renderizado con OpenGL. Pero es que me gusta más como se ve con OpenGL. Cosas mías. Me voy a comer todos los fuegos estos fatuos. Vaya que sí. Pero es que se supone que el OpenGL realmente no está soportado oficialmente en el propio juego en sí mismo. Y puede dar algún problema. Y este mapa parece que da problemas con ello. Pues por aquí. Salto de fe un poquito. Cada vez que me pegan los frames son los que más sufren. Que supongo que es un buen incentivo para que no te peguen. No es por aquí. Pero si no es por aquí. Oh Dios mío. ¡Ah! Planos inclinados. Es cierto. Qué concepto. No estoy acostumbrado todavía a que Sony Roboblast 2 tenga planos inclinados. Antes no tenía. ¡Salta! ¡Hija mía! Y una pregunta. ¿Por qué no estoy haciendo Spiderman por ahí? Con todo el terreno abierto que hay. De hecho, ¿por qué no tiras el brazo un poco para arriba, hombre? O la cola. ¿Dónde estoy yendo? Pregunta. Ah, para allá. Vale. Nope. Lástima que vaya bastante mal con OpenGL. Tendría que reiniciar el juego otra vez si quisiera cargarlo de nuevo. Pero la verdad es que la estética con OpenGL está bastante bien en el mapa este que no está soportado. Aunque se laguea un puñado, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La estética de este está bien. La música está bien. A veces me pierdo un poco, pero puede ser cosa mía también. ¡No! Tira la cola otra vez, ¿sabes qué quieres? Oh, Dios, no. El camino da vergüenza. Espera, 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 espera. Que me puedo aprovechar. No me puedo aprovechar. Pensaba que las plataformas iban a volver a subir, pero se teletransportan. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué de vez en cuando no salta? No, porque hay un pequeño... Le han puesto un escalón aquí. Tiene profundidad esto. Entonces al cambiar de altura no me quiere saltar. Pero esta es la buena. En mapas que... Abusan tanto de planos inclinados, me gustaría que de alguna forma le rebajaran la intensidad. Porque te intentan arrastrar al barranco de una forma que en mi opinión es demasiado exagerada. Ojalá no pusieran tanta resistencia a los planos inclinados. En mi opinión, yo digo, es demasiado la resistencia que ofrecen. Te intentan arrastrar hacia el barranco un montonazo. No sé qué he hecho. Oh, ya sé lo que he hecho. Pero también he cobrado por mis pecados. Ok. Se está liando parda. O tal vez no. Vale, lo hemos hundido. El agua otra vez no. El agua no. El agua es mala. No. Lástima que va a 3 FPS. Es que si no, este mapa estaría... Sería cojonudo. Tócale a los botones, que es lo peor que puede pasar. No veo nada. Creo que tengo que mataros. ¿Puede? ¿Hola? Ah, no. Dios. Sí, ya veo que no está soportado OpenGL, de verdad, eh. ¡Uey! Por aquí no es. ¿Cuándo es el último punto de control? Ah, bueno. Aunque voy a tener que ver la escena del lag de nuevo. Intenta matar enemigos. Intenta matar enemigos, por lo menos. Que se deslague esto un poco. ¡No! Mis anillos. Oh. No me veo. Soy invisible. ¡Ya he vuelto! Por aquí hay que venir con velocidad. Oh, no hay Dios que haga el salto este. El escenario la verdad es que mola un huevo, pero oye. Podría subir por aquí. No sé para qué. Ah, mira, esa es la meta. No sé para qué querría subir por aquí. Pero podría haber un emblema. Me gustaría tener las superformas de la gente, por la coña. ¡Ah! Es un emblema, pero no el de los que yo pensaba. Hay dos tipos de emblema. Los emblemas que desbloquean las esmeraldas y los que no. Ahora bajar va a ser esto muy cansino. Y este agua tiene unas propiedades súper raras. No es que el agua te arrastre hacia adelante. Es que tiene como físicas de hielo, pero súper exageradas. En lugar de descender, en lugar de no tener fricción, te aumenta la velocidad en la dirección que elijas tú. Súper raro como han hecho un líquido con estas físicas. Pero lo que pasa es que seguramente si haces el spin dash puedes descender más rápido. Pero no tengo spin dash con este personaje, o sea que en cuanto me dejen salir del tubito este salimos. Este emblema son básicamente coleccionables que hay en cada mapa. Secretos, pero no sirven de nada. Para desbloquear alguna cosa sí, pero... Los emblemas de esmeraldas que son los que yo estoy buscando son como un token amarillo con el dibujo de una esmeralda. Y te dan una esmeralda para transformarte en super y todo eso, pero no los encuentro esos. Venga, ya se ve la salida. Por favor. Fuera de aquí. Desciende. Menos mal. Vale. El territorio del lag ha sido sufrido. Vamos a poner otro mapa que hemos intentado poner antes, pero con otro personaje que sí que puede hacer spin dash o algo así. Ah, le has puesto créditos al propio mapa. No sé cuántos mapas son, pero son unos cuantos. Aquí solamente hay cuatro, pero tiene que haber zonas con más mapas. Personaje, rápido. Decir de los personajes que recordéis que tenemos. Qué lástima que pudiendo haber hecho parkour y Spiderman por ahí, he cogido justo el nivel que no... los dos niveles que no se podía. Personaje. ¿Blaze? 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 ¿Debería tener modo tridimensional de nuevo? Sí. Eggman. Eh, por lo menos... Menos mal. Es una nueva versión de Blaze. La versión antigua de Blaze, el segundo salto este que tenía, no se podía mover prácticamente nada horizontalmente, lo cual es asqueroso. Y odiaba esa versión de Blaze, pero esta versión de Blaze es bastante mejor, por suerte. Y su segundo salto es útil. Es que imaginaos que el segundo salto tú vas con inercia hacia delante y de repente el segundo salto es así, súper corto. Ih, daba cositas de usar. Ahora, el modelo tridimensional del fuego es un poquito exagerado, pero bueno, no pasa demasiado. Este es el mapa que antes no hemos podido completar, ¿verdad? Vamos a ello. Eggman luego lo cogemos, no os preocupéis. Y también puedo honrar por esta parte con Blaze. Pero Blaze sí que hace spin dash. Pero técnicamente no es una spin dash, pero sí que podemos pasar por aquí, así que... Vamos por la zona en la que antes no hemos podido hacer una adena. Ray también, Ray también es interesante. Oño, subes más alto si estás dentro del agua. Con Blaze. Ahora, metes un pisotón después, súper, súper tocho. No sé dónde tengo que ir, pero vayamos por aquí. Esto es un poco confuso, no te voy a mentir. Por aquí, sí, ya lo decía yo. ¿Ves? Mirad el plano inclinado. No me deja coger las cajas. Estas cajas en plano inclinado son un crimen de guerra. ¡No! Las detesto. Son imposibles de coger. Pero bueno, esta vez sí que podemos volver aquí y hacer esto. Y continuar hacia adelante como la gente continúa hacia adelante. ¡Uh! 3D en 2D. Este escudo la verdad es que es bastante inútil, el escudo del medio. Vale, vamos para allá. Esto siempre mola. Ah, nope. Las, los rápidos y que dejar que te lleve la corriente. Supongo que es por aquí, o eso espero, al menos. ¡Oh! 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 Han medido bien las físicas para este salto, para cambiar de uno a otro. ¡Han puesto abejas! Mierda. No me digas que esto es muerte. Es muerte instantánea. Y el respawn está en el agua. Sabía yo. Pero han actualizado los modelos. El modelo tridimensional de Blaze antes no tenía... La transformación de Burning Blaze no estaba implementada, pero ahora sí. Lo cual también mola. Y sobre todo porque han actualizado la versión de Blaze, gracias a Dios. ¡Ok! Voy a morir. Muchos barrancos de morir de una por aquí, me temo. ¡Ea! Esto lo han medido súper bien para poder cambiar de... Pero aquí es muy difícil llevar velocidad para que el salto llegue bien. Interesante. No sé por qué han puesto caja dorada. Las cajas doradas respawnean con escudo. Ya sé por qué han puesto caja dorada con escudo. Para que tengas escudo para las mierdas de las abejas, que seguro que te la lían. Las abejas son lo peor. ¡Oh! ¡Yuh! No se ha visto. He recordado que tenía doble salto eventualmente. No sé dónde se supone que tengo que ir, pero esto es un poquito angosto. Y ya me han quitado una parte del escudo. Ah, por aquí he decidido. Sí, lo era. Ok, un poco angosto. Mola la cámara del final, pero... ¿Y la parte esa en la que tienes que hacer salto así lateral? Es una mecánica interesante, pero no ha sido el mejor mapa del universo. Los planos inclinados es que... Pelean contra ti y las físicas muchísimo. Otro personaje rápido, para otro nivel. Este ha sido rápido, claro. Cada mapa... Son mapas creados por la comunidad. Cada mapa es de su madre y de su padre. Rai, habéis dicho antes, ¿verdad? Rai... Mira lo que bonito que es. Su modelo... Su sprite bidimensional no es gran cosa. Pero el modelo tridimensional mola un huevo. Y puedes hacer las mecánicas del Super Mario World de la capa, vamos. Las mecánicas de Rai. ¿Hola? ¿Niveles? Niveles. Zaxel Thunder Yard. Pues vale. Yoshi también. Aunque no sé si... Para Yoshi tengo que poner... Bienvenido a mi jardín personal. Disfruta de la naturaleza eléctrica o no sé qué movida. Recuerda, no pienso ponerme a leer. Esto está hecho con magia. No sé qué historias. Me parece todo muy bien. Mira cómo vuelo. Rai... Pasa del nivel. Porque la capa del Mario World está cheta. Parece casi de Mega Man. Los gráficos. ¿Por qué? Habéis puesto un... Un muelle azul que no llega, no tiene suficiente altura. Porque esto es una zona para Amy. Pues me da igual porque soy Rai. A tomar por culo. Los muelles azules son los que menos potencia tienen, ¿no? Bonita vida. Que la verdad es que... Cuando juegas... Han quitado las vidas. En el mapa... En los mapas estos. Usualmente sí que hay vidas. Uf. Eso está cerca. Nooo. ¿Para qué plataformear? Maldición. Pudiendo volar. Por aquí no he entrado antes. Pero por qué no. Paso. Soy Rai. No voy a plataformear nada de nada. Uy. Ok. Se maneja un poco... Cuesta, pero vale. Esta, la verdad es que este mapa está chulo. Pero por qué los muelles azules. Sí que llegas. Ok. Aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro. ¿Escucháis eso? Hay algo ahí. Hay algo invisible que te impulsa más hacia arriba. Ah, no. Qué curioso. Es... Brrrr. Estoy rebotando en algo invisible ahí. Porque los muelles azules no tienen esta altura desde nunca. Los muelles azules tienen mucha menos altura. Dios. Tiene que dar ataques epilépticos esa sala, ¿eh? Hay parpadeo de luces bastante intenso. Este mapa por ahora, la verdad es que es el mejor hasta ahora. Yo creo. Quiero llegar hasta ahí. Es un salto demasiado justo. Ah, no. Te puedes quedar de pie ahí. Bueno, también me sirve. Esto para aquí... Ah, esto va a ser para Amy o Knuckles o Fang. Fang también puede llegar. Esta zona es para Fang, yo creo. Y si no... Escudo genérico normalito. Pues por aquí. Lo que yo decía. Mola como la gente se busca las mañas para hacer zonas para distintos personajes, distintos caminos. No todos los mapas lo incluyen, pero los que lo incluyen es un detalle. Guay, abierto. Hay un mapa que vi un poco del mapa. Que me spoileé. Que tenía bastante buena pinta también. A ver si lo podemos llegar a ver. A ver. Crees que no te he visto, pero sí que te he visto. Escudo eléctrico es más mejor. ¡Ok! Vale, voy a morir. ¿Sabéis por qué ha ocurrido eso? El escudo eléctrico. He imantado las minas. No lo había pensado. Qué desgraciados. Qué bien pensado. Interesante. Ha sido un momento interesante. También podría continuar hacia delante como la gente que continúa hacia delante. Pero quiero ver qué hay por aquí arriba. Porque fijaos, las minas no las atraigo. Porque sí. Pero en cuanto me cogía el escudo eléctrico, entonces sí. Míralo. Las minas se quedan paradas. ¿Por qué no salto en los sitios? Menos mal que no hay vidas. Este mapa está bastante chulo. Bastante, bastante chulo. Ahora, estos enemigos creo que están sacados de algún juego, pero no sé de cuál. No, no, la pared. Le di hacia adelante, que es hacia abajo en lugar de hacia arriba. ¿Podré superar este área? ¿Podré explorar más cosas y no solamente ir hacia delante? ¿Solamente son anillos quieto? No solamente son anillos. Aquí hay algo más. No es nada. Más anillos. Que no van a faltar, precisamente. Vale, con tranquilidad y buenos alimentos. Uepa. Espero que haya merecido la pena venir por aquí. Zona bidimensional. La velocidad no ayuda. Uf, madre mía. Corro demasiado. No. Espera. Y ya está. Aquí tendrías que haber transicionado, pero no le ha funcionado del todo. Vale. Imán, como ya digo, va a ser malo en este mapa, me temo. El imán lo bueno es que te impide el daño eléctrico. Pero claro, si atrae a las minas, entonces tenemos un problema. Eh. Salta. Por Dios. Vale, ya entiendo lo que quieren que haga. Tenía que haberme comprometido y haber pillado más velocidad. Pues no. No tengo suficiente velocidad para esto. Ueje. Ahora sí. Por favor, ¿alguien me puede poner un emblema oculto secreto? Me estaría muy bien. Estoy entrando en todos los sitios que parecen secretos. Al final me he acabado cogiendo lo que no quería coger. Por favor, pasa de mí. Estoy yendo por los sitios que parece que podrían haber cosas escondidas, pero no, eh. Este supongo que es el otro camino. Por el que no he venido. Tiene que haber algún emblema en algún nivel. Creo que solamente son... Doce niveles. Y tiene que haber siete emblemas. Mínimo. No me puedo creer que me los haya saltado todos. No. No lo han puesto al final para fastidiar. Eh. Ah. Es lo típico de que se cae el suelo. Esto no es el final de verdad. Esto no es el final de verdad. O sea que esto es el resto del nivel. No es la otra forma de llegar hasta aquí. Ok. Vale. Pues sea. Menos mal que... No hay vida. Así que de todos modos había dos vidas justo en esa parte. Todo esto sería muy interesante si no fuera Ray. Y pudiera super volar por encima de todo. Intentar de no abusar del volar. Pero es que es divertido a la par que fácil. Esto sí tiene más pinta del final posiblemente. Anillos por anillos no va a ser en este mapa, eh. No me fío. ¡Ajá! Ese es uno de los emblemas. Dos. Tres. Ha merecido la pena no fiarse. Tres esmeraldas. No está mal. Aunque no sé si las podré conseguir todas. Estas vidas son inútiles porque están desactivadas las vidas en este modo. Pero vale. Y los puntos son para quien le interesen los puntos. Que es generalmente a nadie. Esto no termina nunca. Por aquí. Me pregunto si estos palos eléctricos te atraerán cuando tienes puesta el escudo de electricidad. Por ahora este mapa está siendo el mejor y el más largo de la hostia. Esto por aquí no está ya. Le he dado hacia atrás yo. No tenía que haberle dado hacia atrás. No sé por qué le he dado hacia atrás. Pensaba que me iba a pasar de rosca y generalmente está bien medido. Vamos a ver qué hay por el otro camino. Bueno, más bidimensionalidad no me apetece. Mierda. Sobre todo por los ataques epilépticos que dan estas zonas eléctricas. El parpadeo de luces es demasiado. Además estoy avanzando hacia la izquierda, lo cual creo que tiene que ser alguna especie de pecado cardinal en estas cosas bidimensionales, ¿no? ¡Qué campeo! Pues ahora mira lo que opino de tu plataformeo. ¡Wiii! Bueno, esto sí. ¿Qué hay ahí arriba? Nada, puntos. Vale. Por eso hay tantos anillos. ¿Qué preferís? ¿La salida normal? ¿La salida guay? Que no puedo porque tengo que traer mil anillos. Que por eso hay tantísimos anillos en este mapa. O la salida muy, muy guay, entre comillas. ¿Conservan las emeraldas a morir? Sí, las emeraldas se conservan. ¡Hostias, no! ¿Por qué no puedo poner la cámara desde delante? Hace un bailecito, Ray, cuando estás parado. La salida definitivamente muy, muy guay, chupi guay. ¡Vamos para allá! Esto sería mejor si no lo hubieras hecho ya antes. ¡Ah, qué capullo! Hace que respawnees aquí todas las veces. Pues sabéis que ahora sí que no conservo las esmeraldas porque voy a tener que volver al mapa principal. Que le den 0 de 10, el peor mapa, como yo decía. ¿A qué personaje pongo? Bueno, puedo empezar con cualquiera y luego voy a poner a Mighty ya que hemos cogido a Ray. Le he puesto un checkpoint, eso no me lo esperaba. Mighty es una nueva versión de Mighty también. Mighty, la versión vieja tampoco tiene que ver. Ah, han puesto las habilidades del Sonic Mania. Cuando estoy en bolas soy inmune a las flechas y cosas por el estilo. Y puedo hacerlo decaer así. Y esto rompe pinchos, creo. Ese mapa era el peor mapa, como estaba diciendo. 0 de 10. ¿Queréis a Mighty o queréis otro personaje? Voy a poner el mapa que tenemos aquí enfrente. 1, 2 y 3 o me meto. Vamos. Uh, canción de Sonic 3. Balcon Emisory. Oh, ok. Vale, hay viento. Hay enemigos de estos que hace falta matarlo de dos golpes, lo cual no me entusiasma. Pero bueno. No sé dónde voy a aterrizar. Ok. Oh, gracias. Aún encima. Este mapa va a ser chungueras. Aquí tenemos que haber cogido a Ray para que pase de todo. Paso de ti. Eh... ¿Qué me intentas esconder? No entiendo para qué sirve eso. Esto es un remix, ¿no? De esta canción. Creo. No se ponen yetisins en estos sitios, por favor. Que te interceptan las balas en medio del aire. Es imposible esquivarlas. Pues así tenemos pa' un rato. Uh, me había quedado atascado con el viento. ¿Hay otro camino? Vale. Esto no nos va a solucionar nada. Uh, el viento. A ver. No puedo llegar. ¿Por qué no puedo llegar? ¿Hay otra plataforma que me estoy saltando? ¿Qué ocurre aquí? ¿Y por qué ahí me quedo siempre atascado ahora? No puedo pelear contra este viento siquiera. No puedo llegar con Mighty. Creo que Mighty salta menos, igual que Knuckles. Pero Mighty no puede escalar. Porque no puedo llegar a esa plataforma, estoy casi seguro. Voy a volverlo a intentar una vez más, pero creo que no puedo llegar. Salvo que rebote en un enemigo. Pero vamos, que va a ser mucho pedir. Si no salto, definitivamente no voy a llegar. Lo malo de coger personajes que me... Justo estoy dando todas en el clavo. No habrá nada aquí al principio, eh, no. Perdón. ¡Hala! Por ahí arriba también hay... Ah, no, son gente que dispara flechas. Pero digo, a lo mejor hay algo. ¿Cómo supero yo esta zona? No llego. Definitivamente es que no llego. No salto lo suficiente. Voy a cogerme un momento a Sonic para comprobar que de verdad ha sido cosa del personaje o es que hay otro camino que debería estar siguiendo y no me estoy dando cuenta. Pero... Vaya desastre. En general, todo el día de hoy. No doy pie con bola. De todas formas, ha puesto demasiados enemigos en este nivel, en mi opinión. Me paso de rosca yo solo. Esto estaba abierto todo este tiempo. Acojonante. Pero, de todas formas, quiero comprobar esto. Ahora cambio de personaje de nuevo y me voy por el otro camino. ¿Puede que llegue? Creo que llega ligeramente más alto, pero bueno. Ya he comprobado lo que quería. Aún así, ¿qué más da? Hay otro camino todo este tiempo. Podíamos haberlo hecho desde el principio, pero no lo hice. ¿Dónde estás, Mighty? Súper abajo. Venga, hombre, que no se diga. Completa el nivel. Tarda mucho en cargar el nivel este. Y... esto de aquí... yo creo que... lo que querían es que llegue hasta aquí. Pero más vidas que son perfectamente inútiles en este nivel. En este pack de mapas en general, porque no están activadas, gracias a Dios, por lo visto. Pero vamos. Tenía que haber venido por aquí todo este tiempo. Era así de fácil. Ninguna complicación en absoluto. Excepto esos enemigos que les han dado por poner en todos los mapas en esta ocasión. Ah... Eso te ralentiza. Espera. No, 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 espérate. Oh, no es verdad. Tengo que volver atrás. No. No, menos mal. Pero de todas formas, con esto, ahora podría completar la zona que antes no podía completar, salvo que me lo quiten. En cuyo caso estoy absolutamente jodido. Pero hay nuevos caminos. O sea, hay más caminos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se han olvidado poner un plano de muerte aquí. Tendría que estar muerto, pero no lo estoy. Pero creo que lo que quieren es que vuelva con ese escudo, ¿sabes? ¿No puedo suicidarme? Ok, este nivel, este nivel se va a hacer... Se va a hacer derrogar. Pero nada más que por eso voy a tomar la decisión ejecutiva de coger otro puñetero personaje que pueda subir por las paredes o volar de alguna manera. Rus. Y así va a ser más fácil. Rus pregunta, ¿por qué tienes un sensor de esmeraldas? Cuando es una mecánica que no está implementada... ¿Qué? ¿Desde cuándo...? Rus se maneja básicamente igual que Knuckles. O sea que... ¡Eh! Hay un nivel ahí abajo escondido. Dos. No funciona un barra kill. Seguramente haya algún comando para matarte a ti mismo, pero da igual. Si detecta emblemas sería cojonudo, pero no entiendo qué hacía... No conozco... Esto es nuevo, vamos. Rus, a ti no te hace falta el escudo para nada. Vamos por el camino de verdad. No sé por qué esa plataforma me pasó siempre de ella. ¡Hala! Arreglado. Ya está. Pasando infinito de las cosas. Shadow también podría haber superado ese salto. Shadow le han puesto mecánicas curiosas. ¡Uh! Mola el efecto. Tridimensional. Super gravedad. Madre mía el salto que no llego. Pero me gusta la mecánica esa de tener que saltar de una plataforma en otra inclinada. Hay demasiados enemigos. Hay la hostia de demasiados enemigos. En este mapa. Te has pasado. No se lo tengo que ir fuera. Ah, o sea, pones Yeti Sims. Pones abejas y por si fuera poco pones también a los pájaros. Estos halcones guía. Porque no puedo engancharme. Bestia la porra. Los tres peores tipos de enemigos del juego. Los más cansinos. ¡Eh! Una zona para Knuckles. Tan, tan... Básicamente Rus. Es Knuckles que las zonas de... De fuerza también puede entrar ella. Ah, pues hagamos la zona para Knuckles. Rus. Es un laberinto. No me pongas un laberinto, por Dios, de escalada. Cámara. Bueno, laberinto, más o menos. Zona de escalada. Con plataformas inescalables. Porro de más. Ah, ya entiendo. Vale, no había entendido la mecánica. No se puede escalar esta pared. Pero esta sí. Casi me engañan. ¿Teníais que poner abejas? ¿Hacía falta las abejas? Interesante. Mantenerse suficientemente en el aire para subir. Ok, es una zona de Knuckles interesante. Es un camino de Knuckles bastante curioso. Pero el resto del nivel tiene sus defectillos. Voy a suponer que es por aquí. Por ahora me gustaría más el mapa eléctrico si no pusieran finales de esa manera. ¡Uh! Escudo Armagedón, por supuesto. Que siempre ha habido clases. Esto sigue siendo la zona de Knuckles. Y esta ventana no es una ventana. Mierda. Pues... Pensaba que querían que volase desde aquí. A lo mejor esto ya no es la zona de Knuckles. Por suerte puedo volver. En la escuda Armagedón para matar a muchos enemigos está bien. Pero sobre todo lo quería para defenderme de los... De las avispas y todo eso. Que morirán todas de una cuando me peguen. Pero vea. Lo he hecho. Hecho está. No sé por qué me pongo a volar. Aquí no hace falta volar. ¡Eh! Murciegalillos. Ah. ¿Dónde tengo que ir? Por aquí. Sí, ya lo sabía yo. Ok, menos mal. ¿Qué han pensado en esto? Eh, ¿qué ha pasado? Yo no he sido. Mierda. Mi escudo. Gravedad. Hay super gravedad. ¿Escala? No puedo. Eh. ¿Se da en hijos? No vale. Exijo un recuento de votos. ¿Cómo? Subo. Además, claro, tampoco puedo matar a las tortugas de forma normal. Tengo que dejar que me peguen para que la invencibilidad... Ah, escaleras. Entiendo. Qué concepto. ¿Por qué me quitas la habilidad de saltar con lo que a mí me gusta saltar, hijos de putas? Es que además lo sabía, digo, va a ser una trampa. Pero hay que intentarlo. Entremos al territorio inválido de nuevo. ¿Eso de ahí es algo? Parece algo. ¡Ea! ¡Ea! ¡Caminando como las personas normales! ¡Ah! ¡Libertad! Podemos saltar. Mecánicas interesantes en todos los niveles hasta ahora, pero este nivel empieza bastante flojo. ¡Uf! Luego mejora. Los niveles son cada vez más y más grandes. Aunque creo que para este... ...competición de diseño de niveles han tenido más tiempo. Ya estamos en junio. La última vez que miré. Esto será otra trampa. Es una ventana. Y demasiados enemigos, pero bueno. No está mal. No está mal. Solían ser cada tres meses las competiciones. Esta vez han tardado seis meses, yo creo, en hacerla. Pero... Está bien. Lo importante es que sigan haciendo las competiciones estas. De todas formas, se supone que queda poco tiempo para que salga la versión 2.3 de Sony Roboblast 2. Que a eso sí que le tengo ganas. ¿Será un final de verdad o... Si es de verdad. Queda... Queda... Se supone que poco tiempo para la versión 2.3 de Sony Roboblast 2. Que van a meter cosas que parecen bastante chulas. Y se supone que queda poco para la versión... No sé si es 2.2 o... O algo así. O 2.1. De Sony Roboblast 2 card. Que ahí sí que van a meter cosas tochas. Y eso sí que lo estoy esperando. ¿Qué personaje cogemos? No he cogido a Shadow. No he cogido a Yoshi. A Eggman. Aunque Eggman ya lo he mostrado en alguna otra ocasión. Silver. y los normales y Jet no cuenta porque creo que si no tiene modo tridimensional, lo he metido sin querer Shadow es una versión nueva también que tardaron 5 años en sacarla y esta está muy cheta porque tiene el warpeo y luego cuando tiene la superforma también tiene otras movidas pero el warpeo también puedes hacer así para arriba así que está rotísimo esto parece arcoiris y esto parece naturaleza por aquí music más son música oh no, alerta de luces parpadeantes así que epilepsia 2.0 allá vamos, si tenéis epilepsia cerrar los ojos y lo que sea porque pienso que esto me iba a hacer daño ¿dónde está la susodicha música? ¿me estoy perdiendo algo? es por aquí abajo es por aquí abajo sigue sin haber música ¿y por qué floto solamente a veces en esto? shadow está roto guay sigue sin haber música ¿verdad? hay música pero está muy baja es que no la oigo a lo mejor sube de nivel la música cuando llegue a cierta zona madre mía casi me suicido múltiples ocasiones tiene que haber algún cambio musical eventualmente es que no se oye nada más que la zona esta musical vale, esto es un camino de knuckles evidentemente hay zonas para escalar pero estoy subiendo con shadow porque tiene teletransportes oh eso es un monitor de cambio de gravedad curioso pero esta zona seguramente no pueda completarla así que sigamos por el camino normal entiendo por qué he muerto la verdad es que no por qué la música está tan extremadamente baja au ah tengo que saltar eh cambia la música según a que área decida ir y ahora está ligeramente más alta oigo algo un momento esto del agua azul y roja no la he vivido ya ¿quién es el creador de este mapa? esto no lo vimos ya en el otro eh competición de diseño de mapas ¿qué acabo de hacer? ¿qué? ¿hola? oh rojo para subir ¿y bien? azul para bajar vale progresamos ¿y ahora? y ahora tengo que volver a poner eso azul vale lo entiendo entiendo el puzzle comprendo el puzzle ahora solo tengo que subir porque estoy subiendo como los perdedores fantástico fantástico esto es esto es el laberinto de la otra vez mmm vale rojo es igual a malo entiendo esto puede que afecte a otra gente pero a solo uno porque está roto el hombre ahí al fondo había algo casi seguro y la música se volvió a ir tío es la zona musical sin música es más una biblioteca que no una zona musical y esto es y eso es todo eso es todo eso es todo amigos es la zona sin música había otro camino por la izquierda pero y había música cuando he alternado de zona pero tiene que haber algún fallo porque la música estaba tan extremadísimamente baja nuevo personaje rápido una, dos y tres de entre todos estos aaaaaa la mejor participación de Shadu ya ves pues como últimamente tampoco pinta ni el huevo macho Silver o Yoshi han dicho bombas ah Bean de Dynamite también mola el primero que Bean puede que también lo haya metido sin querer tiene modelo tridimensional no me lo puedo creer pensaba que a lo mejor no pues ya está Bean será este personaje ya sí que es de los más super desconocidos de todo el universo de Sonic pero nos falta otro nivel para hacer este tira bombas es lo que hace de hecho ¿en qué juego aparecía? en el Sonic the Fighters creo Bombastic Beach mira me pega OpenGL recomendado es muy raro que recomienden OpenGL por cierto las bombas no me quitan vida pero me afectan para poder plataformear es curioso es interesante y también no puedo romper las cosas sin hacer esto sin tirarle bombas o sea que va a ser complicado yo si después lo ponemos ahí está el doble salto esto va a ser complicado es como hacer un nivel teniendo que hacer Rocket Jump en un juego de Shooter la música está súper alta ahora intentando escuchar la música del otro mapa en comparación esto es no puede ser ¿no? sí puede ser sí Rocket Jump vamos vamos aún puedes no llego ahí arriba hay cosas qué lástima salvo que pueda quedarme encima de uno de estos que a lo mejor esperar creo que puedo llegar si me lo propongo no va da igual solo puedo lanzar dos bombas en medio del aire me temo si no podría llegar ¿qué es esto? ante la duda bombardeado me temo que esta fase es un poco de la primera fase de alguien que para empezar no estaba mal pero claro está medio completar el nivel es una competición de diseño de niveles cada uno presenta lo que quiere así que ¡cambio de personaje! luego volveré a coger a este a lo mejor Dios no hemos podido hacer nada con él Yoshi tiene un pequeño problema que me parece que hace falta customizar algún control maravilloso para poder lanzar los huevos porque puedo puedo comerme a los enemigos y puedo convertirlos en huevos es una cosa que se puede hacer pero interesante hombre es parte del universo así que ¿por qué no? ocupa castel al cual no puedo entrar porque el personaje es un personaje customizado creo que el problema son los personajes custom por lo que no puedo entrar a los niveles no puedo cogerme a Yoshi no es compatible con esto acaba de pasar volando un Nyan Cat ah no están pasando banderas GLTB vale como ha salido justo la del arcoiris la estándar pensaba que era a porras no puedo coger a Yoshi me temo digo ha pasado un Nyan Cat volando por la puerta Yoshi macho tampoco es tu día pero no te lo tomes a mal tampoco ha sido el día de muchos otros personajes pues han dicho también han dicho también gente Silver aunque Silver también es customizado también tiene alguna mecánica que le hace falta utilizar botones especiales puede ser así que no estoy súper seguro si va a poder entrar a los niveles vamos a hacer una cosa opciones a lo mejor puedo entrar custom action a ver si ahora puedo entrar no hay algunos personajes que necesitan botones especiales digamos para poder hacer ciertas cosas como la gente suele jugar con teclado y ratón no suele ser un problema se activan se configuran esos controles especiales y yo creo que esos controles especiales están de alguna cosa influyendo a poder o no entrar en los niveles o sea que me parece que Silver y Yoshi están descartados por desgracia tengo otro cambio de personajes ahí más cerca no sé por qué me vengo a este siempre nos falta alguno por ver así que hayamos dicho Tails Doll creo que tiene nivel tridimensional creo como ya digo he metido personajes que creo que tienen modelo tridimensional pero no estoy seguro si todos tienen sí que tienen maravilloso este pack de escojonudo volvamos para allá me empeño en hacer Bowser y Bowser voy a hacer he hecho yo algo he cambiado los controles de alguna forma no puedo entrar con nadie tú tienes algo custom si tú lo único que puedes hacer es volar y luego caer lento es literalmente ah bueno si tienes el escudo este que creo que es defensivo en lugar que de ataque no puedo jugar con ningún personaje es absurdo voy a coger un personaje estándar he hecho algo sin darme yo cuenta no puedo entrar no puedo entrar son estos niveles leo antes habíais dicho que os que había aparecido un error ¿verdad? a lo mejor ese es el problema si vuelvo a cargar el mapa a lo mejor funciona y sí que podemos jugar con esos personajes con suerte con suerte a lo mejor el mapa está maldito también puede ser ay dios lo puedo hacer múltiples veces en el aire eso es bueno saberlo es que no es por aquí eh los globos son de verdad por favor ey dios mío cuántos problemas he estado teniendo vale mirarlo he tenido que utilizar el botón custom que acabo de configurar y con el botón custom también puedo lanzar los huevos y creo que había alguna forma de apuntar con ellos sí apuntan automáticamente a la gente fantástico vale vámonos ¿me puedo comer a esos enemigos que son unos cabrones? vaya que sí puedo no sé cuántos huevos puedo tener máximo pero habrá que descubrirlo espío luego lo pruebo también espío también lo han mejorado recientemente y está chulo uh un Yoshi de fuego y cambia y se vuelve rojo fantástico hay mierda ah no mi fuego claro que tampoco lo podía haber utilizado los poderes de fuego de lanzar bolas porque con Yoshi me como a los enemigos ya lanzo huevos si quiero oh ah no puedo coger eso pero puedo patearlo iba a volver a pegarme en el culo seguramente dentro de poco la verdad la verdad es que estos personajes machos están muy currastos últimamente shadow también con la presión nueva está chetisísimo ruse o sea ruse bueno ruse también está bien por fin blaze es un personaje que se puede jugar con él en lugar de hacer un segundo salto que no tiene ningún sentido y ahora tiene un salto normal o más normal vamos para adelante por qué no y espío le han puesto una forma de escalar paredes que está todo chula y bueno Mighty Ray también los han mejorado todos los personajes molan ahora tu padre no no llevemos un huevo por si acaso aparte yo sí como en multijugador se puede cambiar de color los huevos deberían salir también del color asignado lo cual es un detalle y si no pues siempre podemos ser rojos así y efectivamente corremos más porque lo que es lanzar bolas de fuego me temo que no ese poder es especial para lanzar bolas de fuego y que de verdad salen bolas de fuego pero yo sí no es compatible con ese poder tampoco es que lo vayamos a poder aprovechar claro a este ritmo estoy comiendo todo ahí arriba seguro que había algo ahí arriba seguro que había cositas oye tío no me aparezcas en medio de las cosas por dios a mirar un mapa del super mario maker 2 por si alguien lo tiene supongo que del creador de este mapa ni idea cómo será eso es una trampa pensaba que podía saltar sin que me diera necesito algún botón para poder agacharme esto es impenetrable gracias menos mal ostia Brakegman pero no contabas con mi astucia bueno no sí te tengo que quitar el escudo eléctrico que si no han puesto el enfrentamiento final del sony robo blast 2 pero en modo en modo hijoputa sin barreras claro volvemos hasta aquí bueno el resto del nivel era derrotar a Brakegman y ya está que es el jefe final así que no me apetece quiero mostrar todos los mapas posibles así que pasemos a otro total ahora podemos entrar a los niveles con silver también y podemos hacer la estrategia vencedora no gasta la misma cantidad gasta más si lo spameas que si lo mantienes pulsado han pensado en todo maldición cuando será el cheto para poder spamear ahí infinito este mapa parece bastante basicote pero vamos a ver a ver Emerald Glaze acto 1 it's no use seguro que lo dice a ver no uuuh atraer cosas y por suerte no hace falta utilizar botones customizados con solamente los botones estándar es búsqueda de esmeraldas vale encontrada buen trabajo pero es un este mapa es más básico te me temo pero por lo menos podemos coger a la gente y lanzarlo estos enemigos no se pueden coger todos los días descubres algo nuevo no pongáis a los cangrejos los cangrejos son imposibles de matar son claramente invencibles vale no este mapa es hiper básico solo puedo coger a una cierta cantidad de enemigos a la vez ¿qué es esto? es un dibujo de Sonic mal dibujado sabía yo que sin anillos poco íbamos a llegar porque hay un emblema las esmeraldas ni siquiera cambian de sitio aparentemente ah por cierto si de verdad quisiera coger las cajas las tengo que coger con la mente también o eso creía a lo mejor te utiliza el botón custom 2 o alguna historia rara nada ahí arriba no hay nada de todas maneras han cambiado de sitio sí que cambian de sitio me hace falta algún personaje que salte más o impulsarme desde aquí impulsarme desde aquí eso es la última esmeralda que sí no sí sí que lo es sí vosotros oh mira sí que puedo coger los monitores pero para llegar hasta aquí arriba utilizando el mismo sistema posiblemente me equivoqué de sitio no ya sé cómo pero es que no puedo romperlo con con silver no puedo romper los monitores dorados con silver creo que los introdujeron después de este personaje si no puedo romper el monitor dorado que me sirve para volar para arriba para hacer doble salto este mapa no es no es bueno necesitaría el doble salto para poder llegar por eso es dorado qué fallo a ver si espio tiene modelo que no estoy seguro maravilloso todos tienen modelo cojonudo he acertado espio puede hacer esto escalar por las paredes y hacer un doble salto que tienes que cargar cuanto más lo cargas cambia de color y salta más va haciendo el ninja definitivamente pero puedes hacer de hecho si no recuerdo mal evidentemente no puedes escalar por las paredes infinito tiene un límite pero es bastante de hecho no sé si os habéis dado cuenta de una cosa el problema es que necesito que sea un sitio más distintivo podemos ir por el techo somos un ninja mientras no suelta el botón de salto podemos ir por el techo esto es una locura ahora esperaba que no cambiara la cámara porque es confuso que la cámara cambie pero es muy turbio y va a estar muy roto seguro muchos niveles ¿a qué nivel estoy yendo? cualquiera de estos dos supongo este que es así nocturno pero hagamos el ninja creo que espio está rotísimo ahora lo cual es fantástico y maravilloso también hay un buen puñado de anillos en este nivel es otro de temática así de tenebroso pero con anillos vamos que no te van a faltar excepto ahora ok me ha dado miedo eso pero vale y el espio está muy roto espio mola bastante como lo han hecho mierda oh no no es verdad esto menos mal que hay zona alternativa porque espio no puede entrar por las zonas esas al fin y al cabo llegamos al mismo lado pero vale ok había fuego eh sí que hay fuego sí eh han utilizado han utilizado la estética esta de de cuando estás debajo del agua de para que se ondule el aire bien pensado le queda muy bien flecha gigante es por aquí ok te haré caso aquí hay algo aquí no hay nada cuidado con los planos inclinados que a veces son traicioneros eso es un escudo quiero ese escudo espio me mola ah lástima pues sabes que paso de tu final del nivel me voy a jugar por el techo esto como es posible siquiera poder irse por el techo qué lástima este nivel es cortito pero tiene no está mal de ambientación ni eso este no se laguea si también ayuda pero el nivel que se lagueaba la verdad es que estaba chulo el problema es que se lagueaba si no es porque se lagueaba macho pero era ahí súper grande súper guay espio estás muy roto ¿quién nos falta por ver? de personajes nos falta por ver Eggman Eggrobo Jet que creo que este sí que no lo voy a coger porque sí que no tiene los sprites no tiene el modelo tridimensional por desgracia Metal Knuckles y creo que eso es todo Metal Knuckles que es del Sonic R bueno igual que el Tails Doll pero claro la gente solamente se acuerda de Tails Dolls porque memes eso es nuevo Metal Knuckles lo han actualizado también y ahora puedes cargar en medio del salto el impulso no, este mapa no perdón lo que pasa es que este va a ser súper incontrolable pero ya veremos ¿es una carrera? ¿es una carrera? ¿perdón? ¿qué acaba de ocurrir? pero Metal Sonic estaba por ahí ¿perdón? joder un poquito angosto un poco lioso pero vale eso parece otro camino pero no me dejan salir del mapa es demasiado angosto me temo lo cual hace que pierda bastante pero sí hay que echar una carrera contra Metal Knuckles pero ves ahí hay una pared invisible que te hace que te vuelvas para atrás iba a decir pues otros personajes metálicos pueden atravesar los anillos pero atravesar los pinchos pero no sirve de mucho si salto encima de ellos no pongáis cangrejos a nadie le gustan los puñeteros cangrejos son lo peor rebotar por las paredes tampoco es ideal oh mierda esta zona no consigo hacerla bien madre mía que me muero sí con esta parte del principio no tengo problema el problema es ahora pofás creo que hay dos caminos creo que Metal Sonic se va por otro nooo el rebote de los huevos ¿por qué rebotas en las paredes como si fuera un pinball? pasa esto que este personaje hace esto cuando llevas mucha velocidad siempre que sea una pared haces esto ping 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 como si fueras un pinball y eso para controlarlo no es lo mejor vale creo que Metal Sonic se va por aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto Metal Sonic? no en serio ¿qué es esto? no puedo salir de esta zona en la que me he metido tendría que haber algún botón de reiniciar quiero ver esa zona rebotar en las paredes invisibles no ayuda suicídame suicídame Metal Sonic se va por aquí joder que asco de enemigos ha elegido los peores y bien guíame no sé dónde estoy yendo ni qué hago pero vuelves hasta aquí o sea que esto no ha servido de nada quiero saltarme la zona de los ventiladores esta música no sé de qué es tranquilo para para ¿por qué hago eso? todas las veces todas ellas quita esta mapa de todas formas no es demasiado los mapas tan angostos no funcionan muy bien con la velocidad que puedes llegar a alcanzar primero te impiden que llegues a esa velocidad segundo es incontrolable cuando llegas a esa velocidad no veo a ver ¿qué haría el zorro? ¡eh! no no ni lo voy a terminar paso que le den Metal en algún sitio donde puedas moverte y hacer cosas tal vez estaría mejor me falta todo toda una serie de niveles por aquí por este lado ¿no? y por el frente o sea son más niveles de los que pensaba claro Metal salta menos escala por favor ¿qué tenemos por aquí? jo esperaba que esto se pudiera mirar por el telescopio de alguna forma Antestation ah tío no me cuentes tu vida no me cuentes tu vida no me cuentes tu vida bla 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 hacen Twins are ok el tío que ha hecho este mapa es un poco pedante honestamente en los foros así que dice que cambia software o no sé qué parece que estás en OpenGL ¿sabes qué? que te den por culo no voy a jugar a tu mapa así que pongamos otro y ya está no tengo tiempo para hacerlos todos algunos no voy a poderlos ver lástima el tuyo uno de ellos no haberme puesto un bloque de texto y luego decir no no OpenGL porque entonces este efecto no se ve bien que te den Dios mira hielo Dios esto es super blanquecino vale esto no es muy seguro pero sí que hacia adelante lo malo de tener un cobete atado al culo que el control tampoco es que sea el más preciso pero vamos para adelante no sé dónde estoy yendo y el suelo es de hielo ¿por qué está todo tan blanco? tranquilidad y buenos alimentos con cuidado este mapa parece difícil oh no planos inclinados para hacer saltos de precisión ¿de dónde sabes tú? oh no Yeti Sins no no la plataforma a la que hay que subir es de hielo también me estaba deslizando tengo un nuevo plan volvamos a hacer el plan del principio de ir como los locos para adelante y que sea lo que Dios quiera ¡vamooos! au por aquí no por aquí no así más fácil ignora el hielo que te puede matar ¡uh! eso es un escudo eléctrico lo quiero tranquilidad eso es un pincho eso no es un escudo ¡no! madre de Dios ok las paredes de hielo no se pueden escalar entendido pero estas sí así que sin que se note demasiado pasemos del plataformeo ¿por qué hielo? que los personajes metal son más incontrolables y si encima me pone hielo ya la hemos liado ¡no! madre de Dios no sé qué he hecho pero ¿cómo vuelvo? ¿respawnearán las plataformas? no lo parece ¡oh! estas plataformas sí se pueden escalar ya pero de todas formas ¿cómo piensas que una personaje normal sobreviva a esto entonces? tengo que activar varios botones creo hagamos Spiderman lo que pasa es que es un poco confuso cuando sales de la pared la cámara cambia y no ayuda a orientarse muchísimo libertad salgamos del laberinto guay maravilloso fantástico estas son de mentira ¡eh! no vale exige un recuento de votos ¡ah! ¡qué susto! si llega a ser un plano de muerte me cago en todo ¡ah! bueno esto me ayuda a ver ¿sabes qué? no me hace falta saltar los pinchos soy Metal Knuckles puedo atravesarlos Metal Knuckles brilla igual que Metal Sonic cuando tienes mucha velocidad lo cual te pone un estado que mata a los enemigos de una lo cual está chulo podría que esto no tenía que estar tan tan hiperoscuro esto es una parte de Knuckles no puede venir por aquí por lo tanto ¡ajá! zona de Knuckles en sitios donde no podemos escalar ¡ah! no esta parte es para Fang esta parte es para Amy y esta parte es para Knuckles pensaba que querías que me agarrara esa plataforma ya que tenía el color distinto ¿sabes? a lo que me refiero juego me has engañado ¿ok? no se controla bastante complicado los personajes de metal la verdad como ya digo tiene físicas de hielo incorporadas en sí mismo prácticamente la idea es que son tan rápidos que claro les cuesta frenar uff sí que quieres que me enganche en el lado pero no puedo engancharme en el lado de esa plataforma juego ¿qué ocurre? a ver os explico cómo funciona me tendría que enganchar en el lateral de la plataforma para poder pasar por debajo de eso pero no puedo han hecho que la plataforma sea inescalable eso es un fallo creo que se les ha pasado para que eso funcionara esa plataforma tendría que ser escalable esa pared la pared de la propia plataforma por lo tanto no puedo seguir avanzando mentira o sea técnicamente puedo ir por la parte de Fang a lo mejor técnicamente puedo hacer una locura mierda no esa plataforma sube después no puedo hacer ninguna locura que era tirarme al barranco con lo de flotar y eso desafortunado muy desafortunado ojalá pudiera cambiar de personaje a mitad y poder hacer la parte de Amy o la parte de de Fang pero es que han hecho que esta plataforma no se pueda enganchar uno al lado y es justo lo que hace falta para poder superar esa parte y no puedo pasar por la parte de los personajes normales porque Knuckles y Metal Knuckles no saltan lo suficiente por eso está esto hecho así y son paredes inescalables para que me vaya por la parte que me corresponde a porras sois de verdad pero creo que si me busco las mañas tiene que haber algún sitio donde me pueda enganchar para poder volar hasta aquí arriba sé cómo hacerlo no no pasa nada ahora tengo ahora tengo algo de altura también podría haberme enganchado aquí y ya está demasiado alto déjame pasar soy un personaje normal no ha colado tío Metal Knuckles no es tu día lo siento la plataforma la plataforma tendría que ser escalable para poder engancharme en el lateral y así poder superar la parte donde el techo es una mecánica muy típica de las partes de Knuckles Eggman o Eggrobo que básicamente son lo mismo que es Eggman con un Jetpack a ver algún otro nivel este tiene buena pinta templo de lava vale a lo mejor no tiene tan buena pinta visualmente no está mal para empezar qué es esto retiro lo dicho un caco demonios da igual el paso es que se controla un poco difícil Eggman al volar rebotas en la pared es oh he abierto la puerta al poner la bola ahí entiendo mecánicas de bolas eh no cuidado montate encima vamos para allá podría pasar esto flotando seguro pero bueno interesante interesante no tan interesante tío el caco demonios se acerca sí vale sé que no es un caco demonio es de mentira pero no sé si puedo matarlo que se supone que tengo que hacer aquí ah qué curioso los anillos están ahí simplemente para que los cojas con el imán estúpido fuego vale pasando volvamos a lo nuestro quitar bichos estos bichos también parecen sacados de algún otro juego pero no los reconozco au sabía yo no esta vez no me la das con queso sí que oh sirve de algo ir por arriba pensaba que iba a ser lo típico no aquí arriba no hay nada jódete y tírate abajo al barranco ok ok saltar es pecado saltar es malo pero la inclinación esta como ya digo no ayuda a quedarse en la plataforma y ahora que pueden poner planos inclinados la gente le gusta ponerlos pa' todo lo malo de Eggman es que es un poco Tails como puedes volar para qué plataformear ni hacer nada para qué ver las mecánicas del nivel pudiendo pasar todo el rato volando vale tienes un límite de vuelo evidentemente eh la textura tiene movimiento no lo había visto yo la he sido utilizado nunca no no voy a poder llegar a subir me voy a cansar antes porfa 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 menos mal Eggman en Jetpack mola bastante sobre todo cuando tienes las super formas ahora recibir daños no el sonido que han elegido no sé por qué como demonios se supone que tienes que pasar esto aparte de así claro teniendo paciencia pero no hay plataforma debajo tuyo para poner los pies ¿qué es eso? he acertado fantásticamente ah dios esto desde lejos parecía como una cara la textura esa el problema de manejar a Eggman es que los monitores de Eggman parecen monitores de vida y no lo son oh armagedón eh cambio de música o ausencia o ausencia de la misma ¿qué es esto? Sonic esta tipografía esta fuente ¿cuál es Fang? Metal Sonic Tails yo supongo que cuento como Tails porque puedo volar otros han incluido otros de hecho ¿sabéis qué está ocurriendo aquí? el juego detecta tu personaje y solamente hubiera abierto la puerta que corresponde gracias a Dios han incluido otros pero hay un desafío distinto para cada personaje guay mola me encanta eso siempre es bueno lástima que los ojos estos no te creas que me enamoran este nivel repetirlo con todos los personajes tiene que ser interesante por ver las partes de cada uno sobre todo la parte de Tails ¿cómo haces un desafío de volar? poniendo plataformas muy alejadas ¿por qué además hacen ruidico los ojos? que parecen como sonido de cucarachas por ahí reptando mira qué buen desafío desafío de vuela con Eggman eso es todo tengo que pulsar algún botón mierda ah mierda además estaba ahí al lado de hecho hay varios botones gasofa tengo gasofa sí justito mira un teletransporte para cada uno los personajes se hubieran reunido aquí en multijugador me pregunto porque estos mapas se pueden jugar en cooperativo también me pregunto cómo lo harán para que estarán todas las puertas abiertas y ya está y que cada uno entre por la donde tiene que entrar y el desafío de Sonic seguro que tiene que ver alguna cosa de velocidad con algo que te intenta aplastar o algo así curioso el nivel no entiendo de dónde están sacadas las texturas estoy seguro de que es de algún otro juego pero no sé de cuál pero los ojos esos son inquietantes cuanto menos decente nivel ninguna queja cojamos a el robo que básicamente es como Eggman con Jetpack pero que puedes disparar me parece recordar efectivamente y es bastante incontrolable porque cuando se mueve va flotando de esta manera no puedo hacer nada para evitarlo T.A.L. Tundra no sé cuántos zone típico el nivel de agua para el robot que se puede oxidar ¿por qué no? este es súper incontrolable este personaje pero puede volar o sea que también los desafíos de plataformeo puedes medio ignorarlos y el disparo oh el disparo tiene auto-eign pero te deja para en el sitio lo cual es una desventaja madre mía corre roboto tampoco es que sea muy rápido precisamente la fuente esa a que os suena tan bien puede ser de Rayman o de algo de eso o algo similar pero los enemigos no son de Rayman creo pararse es morir pararse es morir no dispares este nivel seguramente sea interesante de jugar con un personaje más rápido para un nivel abierto que hay me cojo al robot este que va con baterías y que es super lento ro la música a lo mejor no pega con un mapa tan abierto porque un mapa tan abierto te da muchas posibilidades de alcanzar buenas velocidades metal knuckles aquí podría haber hecho algo por fin que son personajes así más rápidos ahora los modelos tridimensionales estos que se han currado son cojonudamente buenos no tiene ninguna mecánica así extraña pero es que ha habido un par de mapas con sus propias mecánicas así bien hechas el problema de flotar es que el robot a veces se salta a los muelles lo cual puede ser muy suicida este pack de mapas por ahora está bien oh dios no aquí hay que ir rápido para no ahogarse corre robot dime que han puesto si han puesto burbujas vale corre robot de todas maneras como me puedo ahogar soy un robot en todo caso me oxido no he encontrado por cierto nada más que los emblemas en el mapa ese cortito el mapa pero hubiera sido bonito de navegar por él hubiera sido bueno con un personaje rápido la verdad ya hemos visto a todos los personajes a cual cogemos para el siguiente mapa sea cual sea nos queda por ver nos queda por ver de aquí hemos visto ya todos pero nos queda una sección todavía ¿no? esta sección está vista y el mapa que vi que tenía pinta chula no lo hemos visto aún enfrente los mapas enfrente aquí ¿ha? los de la derecha efectivamente estos son no esto es la entrada ¿hemos visto todos los mapas? no hemos visto todos los mapas yo juraría que me spoileé un poquito en el típico en el post del pack de mapas juraría que había un mapa más que no he visto curioso sería un mapa multijugador a los que no puedo entrar porque no estoy en multijugador claro eso es todo eso es todo eso es todo bueno me he saltado un mapa claro el que tiene las texturas que dice ah no tienes que jugarlo en software and que te den pues entonces perfecto un mapa capaz para cada personaje sin contar tales y los normales que no los hemos usado pues hemos hecho a la tarde había un par de mapas que no he podido completar por motivos que justo he cogido al personaje no indicado para el mapa pero lo hemos intentado ahora me dedicaré a saltar en los globitos pues entonces a lo mejor el mapa que yo vi debió ser una sección de porque la estética era así como azulada y oscura el mapa seguramente es el de el de OpenGL que se laguea tendría que intentar jugarlo luego por mi cuenta en modo software para que no se laguee increíblemente que lástima macho porque ese mapa estaba muy bien si solamente no se lagueara una lástima pero mirad estos personajes funcionan todos si me acuerdo en Youtube intentaré dejar un enlace al pack de mapas este evidentemente de la competición a los personajes porque cada uno tiene su propio enlace de descarga evidentemente y y a los modelos en 3D que es otra descarga aparte pero simplemente hay que poner la carpeta en la carpeta de instalación del juego y ya está y bueno en la descripción pone también la descarga del juego que el juego es gratuito y algunos personajes y algunos personajes de estos Tangle mola mucho jugar con ella Espio mola mucho jugar con él también son los dos mejores yo creo ahora mismo Shadow está muy roto también ¿cómo se llamaba el mapa del lag qué buena pregunta no me acuerdo pero era de los que estaban por la zona de Bowser esta por aquí creo era no 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 estaba antes estaba antes ¿cuál es el mapa del lag? no será este Hollow Hill puede que sea este sí es este Hollow Hill el mapa del lag bonito Eggman dorado para suicidarte cuando quieras este mapa la verdad es que es el que mejor pinta tiene además le han puesto una presentación así distinta sí este mapa este mapa tiene bastante buena pinta si no fuera por el hiper lag luego lo jugaré en modo estándar a ver qué tal pero bueno este mapa yo creo que es el que más mola estéticamente y mecánicamente pero el lag el lag es el problema si no fuera por el lag y en segundo lugar yo pondría al mapa eléctrico de los huevos con los finales troll asquerosos porque el resto del mapa está muy bien pero eso sobraba bastante y en tercer lugar ¿cuál? había otro que me ha gustado también pero no me acuerdo el primero este ¿no? la verdad es que es un poco si eso ¿tú cuál eres? Mercury Mine no estaba mal pero tampoco era para tanto ¿sabes qué? el mapa del avión el mapa ese con la música de Sony 3 también estaba muy bien de no ser por el principio el principio es bastante feo y bastante poco intuitivo pero una vez que llegas a la parte del final está bastante chulo el mapa ese del jardín eléctrico no me acuerdo cómo se llama pero ha habido buenos mapas también aunque yo creo que los mapas del segundo concurso del año pasado creo que fue el de pues sería el de navidades de 2020 estuvo mejor todavía ahora este objeto de aquí tendrían que meterlo en todos los niveles es cojonudo lo de poder cambiar de personaje a mitad esto introducirlo dentro de algún propio nivel molaría mucho y esto lo han tenido que hacer o sea el diseño del hub vamos el diseño del área esta para seleccionar nivel y esto lo han hecho la gente del propio Sony Roboblast 2 o sea hay posibilidades de que a lo mejor lo puedan introducir de alguna forma en el propio juego porque estaría muy chulo lo de poder cambiar de personaje a lo mejor que haya un área con pruebas para tres personajes poder cambiar de personaje a lo Donkey Kong 64 y elegir personaje estaría muy muy bien esto me ha molado mucho la mecánica de poder cambiar de personaje cuando quieras lo dejo aquí de todas formas ahora sí de verdad nos vemos puede que mañana ya veremos lo intentaré venga se acabó y si no el viernes tenemos bailecitos o algo parecido se acabó hasta luego adiós